138 islamistas egipcios fueron condenados a muerte tras participar en el asesinato de 14 miembros de las fuerzas de seguridad del país en 2013. Tras recibir la aprobación de la máxima autoridad religiosa del país, el Tribunal Penal emitió la sentencia que en un principio cobijaba a 188 implicados. Sin embargo, dos murieron de causas naturales, uno fue condenado a 10 años de prisión y otros dos fueron absueltos. Los hechos ocurrieron en agosto de 2013, cuando los hombres se tomaron la comisaría de la ciudad de Kerdaza y ejecutaron al comandante, al subcomandante y a 12 oficiales más. El ataque fue ideado y preparado por un alto diputado de la organización islamista Hermanos Musulmanes.